Aquí en León apareció el alcalde electo Héctor López Santillana y él estuvo en el informe del doctor Héctor Villasana. Pudieron platicar con él los medios de comunicación para preguntarle cómo va el gabinete. Hay muchas especulaciones, mucha efervescencia sobre la integración del equipo de trabajo de López Santillana. Tengo que conocer que está aplicando una prueba interna a todos los candidatos a incorporarse a su equipo de trabajo. No es la prueba de control y confianza que se aplica a los elementos de las áreas de seguridad, sino otra cuyos criterios se califican a partir del reconocimiento de voz. A partir del perfil del próximo secretario de Seguridad no quiso ser abundante, no abundó en ello Héctor López Santillana. Dijo que se están estudiando varios nombres, no dio detalles, pero tampoco precisó si se trata de funcionarios que hayan estado ya en el cargo en Irapuato o en Celaya. Todo tipo de perfiles se están evaluando para identificar a los mejores candidatos. Dijo López Santillana que lo complicado de elegir a un gabinete es definir perfiles adecuados que sirvan a la ciudadanía. Adelantó que ha entrevistado a más de 40 personas. Así lo dijo. No. No es la prueba de control de confianza que siguen los elementos de seguridad. Pero todos los candidatos que están llegando conmigo, todos los he sometido a una prueba de control de confianza para asegurar su confiabilidad en esta parte. Ahí es un proceso diferente, no tiene el mismo rigor que tiene un elemento de seguridad, pero sí a todos los he pasado por un examen de control de confianza diferente. Esta prueba de control de confianza es una prueba basada en la voz, en donde se miden ocho aspectos relativos a su honestidad, a la confidencialidad, el manejo de la información, el uso de los recursos públicos. Entonces todos han pasado por esta prueba. ¡Gracias!